¡Suscríbete al canal! Y ahora aparece por acá ¡Hola, hola! ¡Pero no lo revisé todo! ¿Será que me metió algo o no? No, yo no me voy a poner... ¿Ves? ¿Se quedó? Yo no me voy a poner a revisar Vámonos ¿A dónde llegué? Ahora es el que apague tú por acá ¿Verdad? No creo, no creo Es un enfermero Ahí viene el pico, ahí viene el pico ¡Ay, este hijo de mí! ¡Pare! ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Ay, no! ¡Ay, qué susto! Y yo ya puesto la escopeta, hijo Bueno, con la pistola se pudo Bueno, con la pistola se pudo Ah, y el corto circuito, como hará el corto circuito Ahora va a coger esto Ah, esto es para allá Ok, entonces ahora Ah, se movió Ay, cuando hago algo se mueve la cosa El cuadro ese ¿Eh? ¿Dónde voy? Ni idea Para el alambrado ¿Y cómo es que llegó el alambrado? Ay, no jodas ¿Cuándo no está la pirámide? No, no, no Aquí No, yo por acá ¿Por qué? A ver No Aquí, aquí La dos ¿A la vuelta? A la uno A la tres A la cuatro ¿Qué? Ay, sí, solo por donde está la pirámide ¿En serio? Ah, ya, ya, ya Ahora, quítalo Ah, eso, espérate Ahora Ahora sí me puedo pasar Ok Ah, porque yo mismo lo quité Creo que sí Ah, yo mismo lo quité Ah, claro ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Creo que bajo por el cuatro Cuatro Ok Y bajo por el cuatro Cuatro Sí, sí, creo que sí Muy bien ¿Dónde? ¿Qué? Aquí Me toca Muy bien Quítalo que estoy ¿Qué quiero que estoy? ¿Qué quiero que estoy? ¿Qué quiero que estoy? ¿Qué quiero que estoy entertaining? ¿Entonces? Tocar tu desavuelta, bueno. Tocar tu desavuelta. ¿O no? ¿Eh? Tocar tu desavuelta. Ok, ok Yo acabo de hacer eso Yo acabo de bajar por el 4 Ahí estoy perdido Como lo acabo de hacer Yo acabo de bajar por el 5 Yo acabo de bajar por el 5 Ok Yo acabo de bajar por el 5 Donde está el 5 Aquí Ahí Ok Vuelta tan extra Bueno Ok Ahí Para grabar Ahí no es para grabar Ok Claro No está ahí No es Por acá Ahí está el fondo Ahí no es para grabar Bueno No tengo miedo Uy, me asisto Uy, hijo de la Pruzca Pruzca, 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 pruzca Espérate Espérate ¿Es que se llenó de monstruos? ¿Quién es cuando voy? ¿Quién es cuando voy? ¿Quién es cuando voy? ¿Quién es cuando voy? Hijo de la ¡Se vino! ¿No hay un grabado por la calle? Se ve como rojo ¡Ahí sí está, pirámide! ¡Ahí está, ese miserable! ¡Hola! ¡Hola viejo! ¡Malvado! ¡Ahí estaba! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! Hay un nuevo vecindario ¡Ahí está! Hay más para abajo que no va a poder salir de aquí nunca ¿Qué pasa? Ok ¿Esta parte se volvió solo o cómo fue la cosa? Venga, ya que estamos por acá ¿Qué pasa? 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 Bueno, al menos ya me duviste, ya me duviste un poquito Espérate, espérate, se vino, se vino No, no, se vino Ay, qué, pasó ahí Voy Voy a levantar Espérate, espérate, tampoco Me puede tumbar Aquí va a llegar a este cuarto Espérate, espérate, tampoco Se levantaron, yo sabía, estos miserables Ahí estoy Espérate, espérate Uy, qué se pasó ¿Qué fue eso? ¿De un momento a otro ya dejan de molestar? Claro Y eso que les pegué y les dije No se levanten No se levanten Y fue cuando toqué la puerta de allí Ah, ya se abrió Ok Ok ¿De un momento? ¿De un momento? ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eso no es grabado! ¡Una lámpara roja! Me asustó Me está asustando mucho Espérate que esto está muy... Me van a comer Pero espérate que la traición no es valerera No jodas ¿Pero entonces qué? ¡Pero quítate! ¡Quítamelo, quítamelo, 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 quítamelo! ¡Quítelo ahí! ¡Uy, aquí se salió de la... ¡Ay, se me vi! ¡Berenjeno! ¡No jodas! ¡¿Qué cuantos hay?! ¡No jodas, Juanito! ¿Pero por qué? Y se caen de un momento a otro ¡No! ¿Y por qué no me da pa' saltar esta misteria? ¿Qué pasó aquí? ¡Ay! ¿Por qué no me da pa' saltar esta... Y ahí se te abre la puerta? ¡Ay, no! ¡Y así van a ser todos los cuartos! ¡No! ¡No alquilo ninguno! ¿Y aquí qué? ¡Venga, yo llegué por allá! ¡Sí! ¡No, no! ¡No! 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 Y ahora sí puedo pasar por acá Nada, se buqueó esto Aquí se vuelve a caer eso Otro derrumbe ¿Sí viste? Otro derrumbe Y llego a otro cuarto Llego a otro cuarto Llego a otro cuarto Llego a otro cuarto Bueno, no es que... Ay, mejoras Un animalito pone el piso Ay, no ¿Qué es lo que? Pero es que no se ve el mapa Los picos estoy llenando a medida que avanzo ¿Me corté una puerta atrás? No, pero ya se me erró Uy, sí me faltó una puerta atrás Bueno A ver, ok Ay, me hagas todo el peligro La guerrilla Empieza, empezó, empezó Empezó, empezó 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 Corre, 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 corre. ¡Es el del piso! ¿Ah, pues quién pasa por debajo? ¡Uy, hay arañotas! ¡Hay arañotas! ¡No jodas! ¡Apérate! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Métete, métete! ¡Ay! ¡Viene a la nota! ¡Abrite, pues, puerta! ¡Abrite, puerta! ¡Abrite, puerta! ¡Abrite, puerta! ¿Tengo que eliminar a alguien para que se abra? No creo... ¡Ay! ¡Es de tiempo, es de tiempo! ¡Ay, me lanzó un lengüetazo! ¡Ah! ¿Entonces? ¡Siente tiempo, siente tiempo, siente tiempo, siente tiempo! Bueno, la cuestión... ¿Y no se abrió? ¡Ay, ya se abrió! ¡Ay! Bueno, bueno, ya voy con siguiendo sentido. A ver, hay que correr... ¡Cómo loco! ¡Ay, esto qué es! ¡Eso me va! Hay que correr... ¡Cómo loco! Y se... ¡Rebluja después! Ok... muy bien, a lo mismo otra vez el corte ay bien grabado ay bueno ya pasé ya sobreviví 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 algo viene, algo viene, algo viene, algo viene, algo sin paz, cual por el bosque otro derrumbe vámonos de una una por el lado, ¿qué ocurre? ay no, se llegó la pelea ay no jodas, se llegó la pelea espérate se están quitando las manos ay quítense ay no, se están quitando las manos ay ay no, se están quitando las manos ay no, se están quitando las manos ¿Ya volví a la caja? ¿Vuelvo? ¿Pan de María? Así que conseguí ahí, no conseguí nada ¿Qué pasó? Se murió otra vez Se murió otra vez Se murió otra vez Se murió otra vez Y entonces... Se murió otra vez ¿Por qué tiene la almohada en el piso? ¿Por qué estás en una celda? ¿Por qué tiene una puerta esta celda? ¿Por qué? Espérate... Espérate... Ah, yo venía por esa puerta ¿Qué pasó? ¿Qué? Bueno, se abrió la... Ah, sí, es un arma... 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 Ah... Ah... Ah, sí, es un arma... 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 ¿Dónde llegué? Ah, llegué al cementerio. Un cementerio. ¿Qué? A ver, ¿este criminal? ¿Y este qué hizo? Este no hizo nada. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay por las que hay aquí? ¡Ay, eso es un acertijo! Miriam Traytor. ¿Traytor? ¡Ah, es traydora! Ah, pues yo lo que... Miriam Traytor. ¿Por qué está acá? ¡Ay, ya lo vi! Walter Sullivan. ¡Epa! ¡Ah, sí se lea! ¿Hay más? No, hay más. Ok. ¡Ay, no me digas! ¡Ay, para abajo! ¿Qué es para abajo? Espérate, 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 espérate. ¡Ángela! ¿Qué? ¡Ay, no leo! ¿Angela Orozco? y entonces eddy eddy don broski y ese de laura james no como dije yo estoy muerto no no cuando a qué horas como juegan aquí no te voy a tirar bueno vamos y dale con confianza dale sin miedo bueno a ver yo vengo de por allá y voy para allá vámonos a ver si no hay mapa no hay mapa hay mapa y esto va a ser un ah bueno esto se ve sospechoso bueno esto va a ser sospechoso se ve súper sospechoso ahora sí se puso más los pechos ay 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 no puedo dejar bien solo ¿no? solo tienes que seguirme todo el camino aquí ¿cuántas veces tengo que matarte? ¿qué es ? ¡addi ne? commander este es mi oh oh hi james vy haciendo bueno Bueno, ¿qué parece que él está haciendo? ¡Eres malas, malas, malas! ¡Me hace mal! ¿Vas a llorar, malas? ¿Vas a ir a tu mamá? ¡Maldita de piel! ¿Por qué no te mataste? Bueno... Quizás él es correcto. Quizás yo soy. Yo soy un hombre, malas, 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 malas. Pero ¿sabes qué? No importa si eres inteligente, malo, malo, malo. ¡Es todo lo mismo cuando eres muerto! ¡Y un periódico no puede ser! ¡Edie! ¿Qué es eso? ¿Quieres hablar conmigo más? ¿Puedes hablar conmigo? ¿Puedes hablar conmigo? ¿Puedes hablar conmigo? ¿Tienes como el resto de ellos, James? No, no quiero. ¡Puede! ¡Cantos! ¡Cantos! ¿Puedes hablar conmigo? ¿Puedes hablar conmigo? ¡Puedes hablar conmigo todo el tiempo! ¡Y de la vez que nos conocimos! ¿No lo escribes ahora, ¿verdad? Uy, súper fuerte Te vas a descubrir Ay, mira Estos son Ah, no Son personas Ay, espérate, espérate Espérate, saqué el arma Ay, me va a tocar en pelear con Eddie Ay, no jodas Ay, me va a tocar, después de que me maté a ese tío Pero ¿sabes qué? Es divertido Él intentó que se sienta a la carne Finalmente se mató, todo se sienta en una caja Luego, él me vino a seguir También me maté a la pierna Él me mató más que el tío Y ahora es tu turno, James ¡Me toca! ¿Me toca que...? ¡Oye! ¡Me pegó! ¡Si estaba escondido! ¡Mira que esos dos te hueles! ¡Me pegó otra vez! ¡Mira cómo tienes tanta puntería! ¡Me mató! ¡Con calma, con calma, con calma, con calma! Espérate... ¡Este misero! ¡Hay que buscarlo y cascarlo! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Oh no! ¡Pero espérate! ¡No puedes saber dónde estoy! ¡Por qué me matas! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ah ha! ¡No! 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 ¡No pegué! ¡No pegué! ¡Aquí se me ha ido la medicina! ¡Ay ya 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 no! ¿Qué? ¡Ay ya no lo veo, ya no lo veo! ¡Ay ya no lo veo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí! ¿Qué está haciendo? ¡Ahí no lo veo! 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 ¡Ahí sí! ¡Ahí no lo veo! ¡Ay! ¡Hay un ser humano! ¡Este es que! ¡Un ser humano mata a Eddie! ¡Ah! ¡Pues claro! ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Tú te lo buscaste! ¡Yo no lo busqué! ¡Tú mismo lo buscaste! ¡Tú quisiste que pasara! ¡Ah!